Estamos viendo en nuestros temas anteriores como el ser humano en el antiguo testamento resolvía el problema del pecado hemos dicho que una persona atormentada por el pecado que se sentía culpable y los cargos de conciencia eran tan severos que esa persona para haberse aliviado de su pecado entonces iba al santuario, presentaba a su cordero entonces con su misma mano lo degollaba, ponía sus manos sobre el animal después que confesaba su pecado por fe debía aceptar que su pecado había sido eliminado definitivamente el pecador se iba a su casa pero donde quedaba el pecado quedaba en la sangre del cordero entonces en la sangre del cordero lo tomaba el sacerdote y ahora hermano el hombre quedaba sin pecado pero ahora a Dios se le presentaba un problema que no tenía antes en su propia casa ahora tenía el pecado el hombre se fue sin pecado pero ahora el pecado quedó para ser tratado por Dios básicamente es lo que hemos dicho y hemos dicho también que la sangre del cordero quedaba en el altar luego entonces pasaba al lugar santo y supuestamente según entendemos el ritual hebreo ahí se iban almacenando litros y litros de sangre todos los años imagínense ustedes como sería esa podredumbre cuando el sacerdote entraba a oficiar hermanos, porque Dios permitió ese olor tan desagradable en el santuario simplemente para enseñarnos que nosotros por nuestros pecados apestamos en todo el universo así lo dice en el libro del profeta Isaías que somos como trapo de inmundicia o sea nuestra justicia no vale nada ante Dios es más es edentina que llega ante Dios y hemos dicho entonces que hay un momento en el año cuando había necesariamente que limpiar esa podredumbre que había esa sangre representaba el pecado el pecado había que eliminarlo entonces para eso había un día en el año que se llamaba ¿cómo? el día de la expiación ya hemos dicho mucho en cuanto a esto hoy solamente estamos repasando entonces hermanos hemos dicho que en el día de la expiación la expiación no va a terminar con la segunda venida de Cristo estamos corrigiendo algunos vicios que hemos obtenido recientemente o hace tiempo donde se piensa que la venida de Cristo es el fin del día de la expiación hermanos, la venida de Cristo no es todavía el fin del día de la expiación tampoco es el día del Pentecostés mucho menos cuando se derramen las plagas eso no significa de que la expiación ha terminado entonces hermanos el milenario oigan bien el milenario es la última parte del día de la expiación cuando termina el milenario entonces ya podemos decir ya terminó el día de la expiación hermanos la destrucción de Satanás la destrucción de los demonios y la destrucción de todos los impíos es la última parte oigan bien la última parte del día de la expiación ahora ¿cuándo será llevado Satanás al desierto? habíamos citado algo del don de profecía que compaginaba más o menos con lo que dice Apocalipsis pero hermanos según entendemos Satanás va a ser llevado al desierto cuando caigan las plagas sobre esta tierra o sea ya no va a tener más oportunidad entonces ¿quién se va a encargar de llevar a Satanás al desierto? perdón ¿quién se va a encargar? perdón ¿quién se va a encargar hermanos de llevar a Satanás al desierto? no dice Apocalipsis 18 que hay un ángel Apocalipsis 14 la última parte y luego el 18 que hay una persona que tiene mucha fuerza y lo ata y lo amarra y lo lleva al desierto ¿quién es ese? y saben ustedes hermanos en el ritual hebreo se necesitaba un hombre fuerte ¿por qué fuerte? no se preocupen oren por mi garganta que hace rato me está molestando hermanos ¿quién se va a encargar entonces de llevarlo? el hombre fuerte ¿pero quién es ese hombre fuerte? Jesús ¿por qué tiene que agarrarlo fuertemente? porque según habíamos dicho el don de profecía dice que Satanás cuando se ha llevado al desierto va a intentar escapar ¿saben ustedes hermanos quién fue el primer loco que menciona en la historia? el primer demente ¿quién es? Satanás porque Satanás siempre anda creyendo cosas que no son y hermanos esa es una enfermedad mental hay personas que creen que ya tienen cáncer que tienen problemas del estómago se han metido en la cabeza todas las enfermedades y resulta que no tienen ninguna es un enfermo mental Satanás es el primer enfermo mental en el sentido de que pensó que el universo se podía gobernar sin una ley y es más fue tan descarado Satanás que le pidió le ordenó a Dios que eliminara la santa ley y como no se puede eliminar la ley fue necesario entonces que Cristo viniese a morir por nosotros ahora Satanás piensa que en el milenario se le puede escapar al Señor y como dice en el libro de los salmos ¿y dónde nos vamos a meter donde no nos veamos con el Señor? ¿dónde no nos vamos a meter que no nos alcance el espíritu del Señor? hermano en ninguna parte por eso Satanás sigue más enfermo de la mente pensando que se le puede escapar hermanos en el día de la expiación el sumo sacerdote llevaba todos los pecados del santuario y abogaba solo él solo ante la presencia del Dios santísimo ¿quién estaba con el sumo sacerdote hermano en el día de la expiación oficiando por los pecados? ¿quién estaba? nadie dice la escritura que el sumo sacerdote estaba solo ante el Padre abogando por los pecados de su pueblo ahora esto hermano ¿de qué es una imagen? esta es una imagen de Cristo porque si Cristo es nuestro sumo sacerdote hermano Cristo ha bregado solo con el pecado nuestro y se lo voy a comprobar con lo que dice en el libro de Isaías el capítulo 63 versículo 1 al 3 dice ¿quién es este que viene de Edón de Bosra con vestidos bermejos? este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder yo mire como dice el Señor yo el que hablo en justicia grande para salvar ¿quién es grande para salvar? Cristo hermano Cristo ahora mire lo que dice el versículo 2 ¿por qué es bermejo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? versículo 3 ahora dice pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo púselo en mi ira y oyelos con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y en su sier toda mi ropa señores ¿de quién está hablando estos versículos? está hablando del Mesías el que manchó sus vestidos por pisar solo el lagar hermano Jesucristo es el único que se merece nuestra alabanza porque es el único que ha logrado nuestra salvación y oiga a mí lo que le voy a decir tratar de colocar un santo o una patrona o una mediadora en el proceso de la salvación no es otra cosa sino una burla descarada es un insulto al sacrificio de Cristo es una blasfemia señores eso es desfigurar totalmente el sacrificio de Cristo porque Cristo se ofreció a sí mismo uno solo un solo un solo señor se ofreció a sí mismo y hermano solo Cristo y en ningún otro hay salvación sino en Cristo Jesús no hay mediadora no hay patronas no hay nadie hermano sino Jesucristo es el que merece nuestra alabanza y la gloria del Señor para siempre ¿no dicen amén? ok otro punto mis amados en el día de la expiación el sumo sacerdote tomaba sobre sí todos los pecados del santuario y salía al atrio que esa gracias hermano muy amable que hacía hermano entonces el sumo sacerdote en el día de la expiación que sacaba ese hombre del santuario todos los pecados los pecados de quien pregunto yo ahora señores en ese hombre iba los pecados de todos los que se habían arrepentido todos los que habían introducido sus pecados mediante la confesión y la sangre del cordero ahora esos pecados los tomaba el sumo sacerdote se presentaba al atrio pero a la vez oigan bien a la vez el sumo sacerdote sacaba también todos los pecados de los impíos todos los pecados de los que no se arrepintieron de los que violaban el sábado de los que practicaban la homosexualidad todos los pecados de los pecadores sin arrepentirse el sumo sacerdote los tomaba y los sacaba ahora del santuario y los llevaba consigo hipotéticamente ahora al salir del santuario oigan bien ya estaban dos machos cabríos ¿cuáles eran esos machos cabríos? uno para ser ofrecido por Jehová y el otro lo conocemos como asacernos ¿cierto? ahora oigan bien aunque todos los pecados salían del santuario a través del sumo sacerdote solamente oigan bien solamente se iba a hacer expiación por los pecados de los hijos de Dios oigan bien hermano salían todos los pecados de los impíos y de los creyentes pero ¿quiénes iban a recibir la expiación total? los que habían sido confesados o sea los del pueblo de Dios Dios hermano a través de la sangre del macho cabrío ese macho cabrío ofrecido para Jehová era capaz de limpiar de perdonar y expiar todos los pecados del pueblo de Dios si esto es así yo pregunto es importante que su pecado y el mío ya esté en el santuario a través de la confesión por supuesto hermano nuestro pecado tiene que estar ahora confesado y echarle mano a la sangre del cordero vamos a dormir esta noche limpios pero nuestro pecado ahora lo tiene el Señor en el atrio allá en el santuario está el Señor ahora mismo abogando por nuestro pecado hermano todos los pecados entonces a través de la sangre del macho cabrío por Jehová eran limpiados perdonados y expiados en el día de la expiación pero hay algo que ustedes no tienen en la cabeza todavía y que pasaba con los pecados de los impíos eran expiados o no eran expiados los pecados de los impíos los que no se arrepintieron señores no eran expiados oigan bien el sumo sacerdote ponía sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío Azazel y entonces sobre él confesaba todos los pecados oigan bien de pecados de rebeldía pecados de idolatría o sea no estoy hablando del pecado de fulano de tal sino los pecados generales rebeldía idolatría violadores del día de reposo los adúlteros los depravadores sexuales en otras palabras hermano todo el que no se arrepintió ahora el sumo sacerdote ponía sus pecados sobre el macho cabrío Azazel yo pregunto hermano ¿es esto justo? ¿es esto justo hermano? que hay expiación para unos y no hay expiación para otros ¿es justo o no es justo? hermano es justo es justo porque ya el cordero dio su sangre por nosotros el que no aprovechó hermano es problema de él ahora oigan bien si el pecado si Azazel llevaba el pecado de los impíos oigan bien si Azazel cuando somos sacerdotes ponía sus manos sobre Azazel y llevaba los pecados de los impíos yo pregunto hermano si hay alguien que va a ser espiado entonces si habría expiación el hecho de que Azazel iba a ser espiado hermano entonces si había si había expiación para los impíos no hermano ¿saben ustedes por qué? porque Azazel o Satanás en el ritual judío ese cordero Azazel no moría por nadie sino que era una representación del diablo y el diablo tiene que morir por todo lo que ha hecho me están entendiendo él moría por su propio pecado Satanás o sea Azazel moría por ser el verdadero culpable de todo pecado que hay en este mundo él es el culpable me están entendiendo era el único tentador el único instigador del pecado entonces hermano el macho cabrillo era llevado al desierto y y era despeñado y entonces moría como culpable como responsable y como instigador señores se va a cumplir eso cuando termine todo Satanás hermano ¿por quién va a morir? porque si ustedes me dicen Satanás va a morir por alguien que no se arrepintió por un borracho que nunca quiso entonces Azazel es un macho cabrillo expiador pero resulta hermano que Satanás va a morir por su propia rebelión ¿me están entendiendo hasta aquí? Satanás va a morir por su odio permanente hacia Dios Satanás va a morir por su codicia por ser el tentador por ser el originador del mal y por ser el creador de la muerte señores porque dice la escritura que todo pecado tiene que ser castigado ahora miren este siguiente planteamiento Satanás viene a cualquier hora a nosotros y nos tienta y si no estamos en armonía con Dios ¿qué hacemos? pecamos entonces yo pregunto hermano ¿Satanás por quién va a morir? por el pecado que me hizo cometer o por ser tentador Satanás viene nos tienta y pecamos Satanás morirá por ser nuestro tentador pero nosotros si no nos arrepentimos morimos por ceder a la tentación ¿me están entendiendo? una cosa es que yo sea tentado y otra cosa es que ceda la tentación señores ¿tenemos o estamos en la obligación de caer en las tentaciones? ¿sí o no? no señores no tenemos necesidad de ceder porque Dios ha hecho toda la provisión para que no caigamos en tentación es más dice el Señor oren todos los días y pídanle a Dios Señor no nos dejes caer en tentación y si se lo estamos pidiendo al Señor ¿nos va a dejar el Señor hermano con las manos cruzadas? ¿nos va a dejar el Señor esperando? cuando llegue la tentación si seguimos en conexión con Cristo va a llegar la tentación más fuerte pero vamos a recibir el poder para vencer tenemos hermano el poder del Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo está con los seres humanos les da el poder para mantenerse en los caminos de Dios también están los ángeles que nos ayudan está el mismo Cristo que se ha comprometido al decir he aquí yo estoy todos los días con ustedes hasta el fin del mundo en los momentos más difíciles de la tentación ¿está usted solo? no hermano no tenemos toda la ayuda del cielo hermanos porque dice en Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece por otra parte los pecados del pueblo de Dios los pecados del pueblo de Dios se castigaron con la muerte del cordero inocente nuestros pecados hermanos van a recibir el castigo pero no en nosotros sino en quien en el cordero Satanás o Azazel morirá despeñado en el precipicio por su propia rebelión ¿estamos claros de aquí? ok ahora viene el siguiente punto ¿dónde encontramos nosotros en el santuario el castigo de los impíos en el día de la expiación? ¿entendieron la pregunta? ¿dónde encontramos el castigo de los impíos en el día de la expiación? señores al final del día de la expiación lo último que se hacía después que Azazel era despeñado y venía el hombre fuerte y anunciaba que Azazel ya estaba muerto ahora hermanos es cuando el sacerdote ahora salía y daba las últimas instrucciones de Dios ¿ahora hacia quién? ahora hacia los no arrepentidos se lo voy a comprobar porque está escrito en Levítico 23 27 y el 29 repito Levítico 23 27 y 29 pongan mucha atención a lo que le voy a explicar ahora porque en el día final más de una persona va a arengarle a Dios le va a reclamar a Dios porque se está perdiendo y ahora hermanos Dios nos va a decir porque nos vamos a perder dice el versículo 27 Levítico 23 27 a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas ¿qué hay que hacer hermanos en el día de la expiación? afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová versículo 29 aquí viene el punto hermanos porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo ¿qué va a pasar con la persona que por más que se habló del Señor nunca quiso arrepentirse? ¿qué va a pasar con él? dice aquí hermanos que será cortado pero primero tiene que afligir su alma ¿se han preguntado ustedes señores qué significa afligir el alma? esa palabra aflicción en el contexto del día de la expiación significa el que no se humillaba en otra palabra afligir significa humillarse entonces hermanos había que arrepentirse de todo corazón toda aquella persona que no se afligía toda persona que no se arrepentía el que despreciaba la sangre del cordero señores sería cortado de su pueblo ahora ¿qué significa esa palabra cortado? cuando dice el Señor si no se arrepiente si no cambia su vida será cortado de en medio de su pueblo ¿qué significa ese término cortado? en el antiguo Israel o en el ritual hebreo según la Mishnah habían en Israel 36 razones por la cual una persona podría ser cortada de su pueblo 36 razones no las voy a analizar simplemente quiero explicarle qué significaba ser cortado ser cortado significaba que su nombre era borrado de todo registro público en Israel supongamos que eso fuera en este tiempo usted va a motores y vehículos y dice yo soy y fulano de tal y lo buscan por todas partes y usted no aparece luego va al seguro social y su nombre tampoco aparece va al sistema de educación y su nombre no aparece y ¿qué pasó con usted? usted fue descontinuado eso significaba en el antiguo Israel ser cortado o sea no había registro se consideraba que era una persona que nunca había existido en el pueblo de Dios oye eso es terrible hermano eso es serio en tercer lugar se convertía en alguien que no tenía ningún tipo de derecho usted iba a reclamar una herencia y usted ¿quién es? yo soy fulano de tal y yo soy hijo de tal ¿cuál herencia? usted no aparece en ningún registro usted no tiene registro de nacimiento señores era separado por la parte física era separado o sea fuera echado no pierdan de vista este punto era echado fuera del campamento o sea aquí estaba reunido el pueblo de Dios esa persona ahora era echado fuera del pueblo de Dios y se presume según todos los datos que tenemos que las personas que eran que eran cortadas eran apedreadas morían trágicamente en forma violenta y por supuesto morían fuera del campamento repito ¿dónde morían? fuera del campamento ahora oigan lo siguiente si Jesús si Jesús se hizo responsable de nuestros pecados como sustituto hermanos ¿dónde tenía que ser ajusticiado según el ritual hebreo del día de la expiación? si Cristo hermano iba a tomar el lugar del pecador y se presentaba ante Dios para cubrir el pecado ajeno que no había cometido siguiendo el ritual hermano ¿dónde tenía que ser ajusticiado? ¿fuera o dentro del campamento? fuera del campamento cuando llegó el momento hermano de Jesucristo dar su vida por nosotros ¿dónde lo ajusticiaron? ¿dentro del campamento o fuera? hermano obviamente fue fuera Jesús al ocupar nuestro lugar fue sacrificado y fue muerto fuera del campamento y hermano ¿en qué lugar fuera del campamento? cuando lo sacaron de la congregación ¿a dónde lo llevaron? a un lugar que se llama Golgota que se llama también el Calvario y que se llama la Calavera y hermano ¿qué había en ese lugar? si usted salía por ejemplo de Jerusalén y llegaba a la zona del Calvario del Golgota hermano ¿a quién se iba a encontrar en el Golgota? ¿quiénes vivían en el Golgota o en la comunidad de la Calavera o del Calvario? señora era un lugar donde se reunían todos los perversos todos los ladrones todas las personas que andaban huyendo de la justicia ahí donde vivían fuera del campamento allí permanentemente habían pleitos ahí apostaban los soldados romanos ahí venían los ladrones y se repartían todo lo que se habían robado ahí maldecían ahí se daban golpes unos con otros ahí morían señores era una tierra de nadie era una tierra tan peligrosa que dice la historia que para salir del Calvario salir del Golgota los romanos se encargaron de poner señales por todas partes en tres idiomas en hebreo en griego y en latín hermano así que cuando Cristo lo colgan en ese lugar en tres idiomas le estaban diciendo quien murió en ese sitio ahora hermano fuera del muro encontramos otro lugar muy común en la biblia que se llama el valle de Hena oigan miren lo que lo dice hermano que esto es importante cuando uno salía de Jerusalén y llegaba al Calvario al Golgota inmediatamente en ese valle se conoce el valle de Hena y hermano que había en el valle de Hena señores era el basurero general de Jerusalén era un crematorio no pierdan de vista este punto donde fue justiciado Jesús el hijo de Dios el creador de todo hermano en un basurero en la Hena en la Hena oigan esto permanentemente había un fuego encendido porque claro ahí estaba el crematorio era un crematorio era un fuego que según la escritura nunca se apagaba porque había basura todo el tiempo permanentemente hermano la gente venía a botar la basura en la Hena o sea fuera del muro pero también no solamente basura ¿qué más traían? traían cadáveres traían reces muertas los perros muertos las amputaciones las personas que eran apedreadas hermano la llevaban allá y la quemaban por eso hermano permanentemente esas carnes se descomponían y oigan bien y había un gusano que nunca moría no moría el gusano ¿por qué razón? o sea si moría pero como había tanto gusano hermano es una podredumbre que la frase hebrea era allá hay un gusano que nunca muere hermano ¿qué dos elementos encontramos nosotros fuera del campamento? un fuego que nunca se apaga y un gusano que nunca muere cuando la Biblia habla del castigo de los impíos en el tiempo final dice hermanos que serán llevados es un lugar donde hay un fuego que nunca se apaga y hay un gusano que nunca muere pero oigan bien lo que les voy a decir ahora fuego eterno y gusano que nunca muere no nos habla en ningún momento de tortura no nos habla de martirio ni una angustia permanente ni una muerte sin fin sino nos habla más bien de una destrucción total de todos los que llegan en ese lugar señores Satanás los demonios y todos los impíos de este planeta serán destruidos finalmente llegará el momento de no existir en ninguna parte del universo oye hermano esto es serio sabe porque dice la escritura que el alma que pecare morirá y que significa morir que significa la muerte hermano muerte es destrucción desaparición cese total por eso hermano cuando eran cuando eran cortados quedaban descontinuados nadie sabía después de 10 años quien era esa persona 20 años nadie sabía porque no había ningún tipo de registro quedaba totalmente descontinuado mis amados ese va a ser el triste fin de todos aquellos que no acepten a Cristo ahora que hay suficiente tiempo señores eso va a ser la muerte eterna ahora hay otra pregunta que quiero hermano aclarar también esta tarde en esta mañana cuántas formas hay en la Biblia de expiar el pecado cuántas formas hay de expiar el pecado señores solamente hay dos formas la primera vez a través del sacrificio y la sangre del cordero ya lo hemos dicho más de una vez el pecador está arrepentido confiesa su pecado y ese pecado lo deposita ahora en el poder de la sangre de Cristo si ese pecado llega y es envuelto en la sangre de Cristo hermano téngalo por seguro de que el Señor va a lograr la expiación final los hijos de Dios nunca tendrán que pasar por la muerte eterna porque ya el Señor la vivió por nosotros pero los que no hicieron eso hermano cuál será el triste fin ¿saben ustedes qué dice la Biblia? cada pecador morirá por sí mismo ahora usted dice bueno pero si se muere de un infarto de una hepatitis bien severa bueno no hay problema pero hermano no solamente es eso le voy a explicar brevemente cómo va a ser el fin del impío cómo morían o cómo morirán los que nunca se han arrepentido voy a invitarles para ilustrarles hermano lo siguiente en el capítulo 15 del libro del Génesis hay más o menos una visión panorámica de cómo va a ser el triste fin de los pecadores no es simplemente que del susto se van a morir sino que hay un proceso de muerte hay un proceso de muerte que es importante que lo entendamos para mí hermano no es nada fácil estar predicando este asunto porque es más fácil hablar del amor del Señor y que el Señor viene pronto y vamos a estar en las calles de oro pero hay que advertirle a la gente que si no se arrepienten es serio lo que le viene encima aquellas personas que no quieren dejar sus pecados por más sermones que oigan y no quieren cambiar su vida sino que su vida espiritual cada vez va menguando y va colapsando es cuestión hermano que en esta mañana si es que hay alguien en esa condición por lo menos entre en razón y diga Señor ayúdame yo no quiero tener un triste fin yo quiero tener mi vida eterna con Cristo Jesús por siempre entonces en el capítulo 15 vamos a encontrar un viejo pacto un pacto hermanos en el cual Dios lo va a utilizar para enseñarnos cual puede ser las cosas en nuestra vida si no nos arrepentimos y no cumplimos con el pacto del Señor Génesis capítulo 15 versículo 9 al 12 dice ¿ya lo tienen todos? ok y le dijo apártame una becerra de tres años y una cabra de tres años y un carnero de tres años una tórtola también y un palomino ¿qué le dijo el Señor habrán que agarrara? una becerra de tres años una cabra de tres años un carnero de tres años tórtola y palomino ¿dónde vamos a encontrar otra vez esos animales después que se mencionó en el Génesis? ¿dónde lo vamos a volver a encontrar? en el santuario eran las ofrendas que Dios exigía a su pueblo entonces hermano versículo 10 y él tomó él todas estas cosas ¿y qué hizo? oiga hermano las partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de otra más no partió las aves y descendían aves sobre los cuerpos muertos y ojeaba las habrán en otra versión dice que las espantaba más a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham y aquí que el pavor de una gran oscuridad cayó sobre él hermano no pierdan de vista este punto una gran oscuridad cayó sobre él en este momento ¿dónde están los animales? han sido descuartizados uno frente al otro y encima de eso hermano vienen aves rapiñas y quieren comerse esas carnes ¿qué hace Abraham el intercesor? las está espantando pero cuando ya no la puede espantar más hermano dice que cayó el pavor de una gran noche sobre él versículo 17 y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido dejose ver un horno humeando y una antorcha de fuego que pasó por entre los animales divididos ¿captaron hermano toda la imagen? ahora a la medianoche cuando ya no se podía hacer más nada dice que desciende fuego de donde ese fuego tiene que venir de la mano de Dios nadie ha encendido ese fuego y viene mano y ahora se presenta no solamente la oscuridad sino animales totalmente descuartizados señor en este pacto ¿qué es lo que Dios quería mostrarle a Abraham? repito es un pacto que lo hacían los hijos de Dios era un pacto común lo encontramos muchas veces en los libros de la Biblia y no lo volvemos a encontrar más sino hasta el libro del profeta Jeremías y el pacto se perdió pero va a reaparecer en Apocalipsis hermano en ese pacto ¿qué hacía el Señor? ¿cuáles son las imágenes? hermano Dios nos promete grandes bendiciones a todos nosotros ese es el punto que Dios quería que Abraham entendiera Dios es un Dios de prosperidad si usted piensa que porque está en la iglesia se está arruinando hermano olvídese el diablo es el que lo tiene así a veces una mala economía tal vez pero Dios hermano es un Dios de prosperidad espiritual y física Dios nos promete redención Dios nos promete protección las 24 horas al día Dios nos promete salvación eterna nos promete paz felicidad prosperidad Abraham le prometió inclusive ser una gran nación pero hermano ¿qué nos exige Dios para que alcancemos todas estas bendiciones? Dios nos exige solamente que tengamos fe que creamos en el que nos está prometiendo lo que estamos recibiendo ¿estamos claros? nos exige obediencia y una vez que hemos creído ahora Dios nos dice ahora sé fiel ¿hasta cuándo? hasta la muerte para que tenga la vida eterna ahora viene el punto que quiero hermanos que ustedes capten Dios nos ofrece redención maravilla ¿qué tenemos que hacer? arrepentirnos aceptar la promesa de Dios ahora viene el punto significativo si no obedecemos ¿qué puede pasar? hermano ¿qué le pasaba a las aves del pacto? eran descuartizados seremos descuartizados seremos cortados partidos separados quemados devorados devorados por las fieras y aves de rapiña y el terror de una espantosa oscuridad vendrá sobre los que no se arrepintieron ¿cuál es esa noche terrible hermano? ¿cuál es esa noche? señores milenarios ¿acaso no dicen en el libro de Jeremia que la tierra quedó oscura por mil años y vacía y destruida exactamente hermano como era el pacto mis amados ¿morirán de esta forma los impíos? ¿hay evidencias bíblicas de que este va a ser el triste fin de los impíos descuartizados y comidos por las aves rapiñas? ¿sí hermano? Ezequiel 39 mire para que no quede duda para que no piense mire el pastor nos estuvo asustando esto no es ningún susto hermano es para que recapacitemos Ezequiel capítulo 39 versículo 17 al 19 dice el Señor y tú hijo del hombre así ha dicho el Señor Jehová di a las aves oigan bien hermano di a las aves y todo volátil y a toda bestia del campo juntaos y venid reunidos de todas partes a mi víctima ¿a quién? ¿qué había hermano en el día de la expiación? ¿qué había en el día de la expiación? había una víctima y aquí hermanos ¿qué otra cosa vemos aquí? una víctima en este caso ¿quiénes son las víctimas? ahí están los cuerpos que quedaron esparcidos en el momento de la venida de Cristo mi víctima que os sacrifico un sacrificio grande sobre los montes de Israel y comeréis carne y beberéis sangre comeréis carne de fuertes beberéis sangre de príncipes de la tierra de carneros de corderos de machos cabríos de huelles de toros engordados todos en bazán versículo 19 y comeréis gordura oye hermano esto es interesante comeréis gordura ¿qué hacía el sacerdote hermano con la gordura de los animales que se le presentaban? la gordura había que sacarla ¿y saben por qué había que sacarla? porque en el ritual hebreo la gordura era un símbolo de pecado si se estaba presentando un córdoro ante Dios eso hermano había que removerlo la gordura ¿no? la manteca había que sacarla y dice aquí que estos animales que están siendo sacrificados están gordos de mucha de mucha de mucha grasa ¿qué significa eso? que los que están siendo como víctimas del sacrificio del Señor hermano están llenos de pecado nunca se arrepintieron y comeréis gordura hasta hartaros y beberéis hasta embriagaros sangre de mi sacrificio que yo sacrifiqué y os hartaréis de mi mesa de caballos y de caballeros fuertes todos hombres de guerra dice Jehová el Señor señores el triste fin de los impíos es exactamente como lo demuestra la escritura ¿Jesucristo sufrió físicamente en su muerte? si hermano porque el pecado tiene que ser castigado con dolor físico pero también con una espantosa preocupación por la eternidad ahora bien hermano Asael moría fuera del campamento los que eran cortados eran sacrificados también fuera del campamento en este sentido ¿se volverá a repetir el símbolo? hermano cuando Cristo venga oigan bien va a haber una gran separación viene el milenario termina el milenario entonces hermano ¿qué es lo que nosotros vemos en la nueva Jerusalén? ¿qué es lo que nosotros vemos en la nueva Jerusalén? ¿en la nueva Jerusalén quiénes están? cuando ese Jerusalén venga del cielo a esta tierra hermano ¿quiénes vienen adentro? los que aceptaron a Jesucristo los que se valieron de la sangre del Cordero los que confesaron sus pecados y ahora tienen redención eterna por eso vienen como triunfo en la nueva Jerusalén hermano entonces los perdonados por la sangre del Cordero están dentro de la ciudad ¿y dónde está Satanás y los impíos? están fuera del campamento hermano así era en la antigua Israel en ese fuera del campamento fue que murió Jesús en el día de la expiación la víctima era consumida por el fuego que venía ¿de dónde? ¿de dónde venía el fuego hermano? cuando se consumía la víctima en el santuario normal ese era un fuego hermano que venía de Dios por eso Nadab y Abihu presentaron un fuego extraño un fuego común justificación por las obras había que esperar el fuego que salía del altar hermano después del milenario se va a repetir lo mismo Apocalipsis 20 dice que habrá un lago de fuego que comenzará a arder cuando sea prendido por el fuego que viene del altar del Señor ahora oigan esto si Cristo vino a este mundo a desenmascarar a Satanás si la labor de Cristo en este mundo fue desmentir todas las acusaciones contra Dios y limpiar el nombre y el carácter y la justicia de Dios si la obra de Jesucristo fue vindicar la justicia divina y corroborar la efectividad de la sangre divina hermano ahora la pregunta es ¿en qué momento en todo el universo se va a doblar toda la rodilla y va a confesar que Cristo es realmente el soberano y que Dios y su justicia son verdaderos justos y verdaderos dirán son todos tus juicios o Jehová rey soberano de Israel hasta el mismo diablo se va a arrodillar y va a decir señor me equivoqué me siento derrotado ganaste hermano hasta este momento Satanás no ha tenido la oportunidad de decir eso porque ¿qué hace Satanás las 24 horas al día? tentar a todo el mundo mientras estamos durmiendo estar en la otra parte del continente o sea no descansa aunque una visión del don de profecia dice que ya se ve viejo se ve arrugado las carnes le cuelgan hermano esa es la imagen que tenemos ahora mismo del diablo pero sigue sigue molestando hermano sigue molestando ahora ¿cuándo cuándo va a ser el momento cuando Satanás se va a arrodillar y va a reconocer la efectividad la sangre de Cristo hermano después del milenario para esto será necesario que en el milenario mismo se abran dos tipos de libros mira Apocalipsis 20 dice que es parte del milenario la última parte dice y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante quien ante Dios y los libros fueron abiertos pero otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras en Apocalipsis 20 15 dice ahora el que no fue hallado en el libro de la vida esto es lo triste hermano el que no tiene su nombre en el libro de la vida será lanzado junto con Satanás y sus demonios en el lago de fuego de azufre lo que mucha gente pregunta ¿por qué tienen que abrirse dos libros? lo siguiente hermano ¿cuáles son esos dos libros que tienen que abrirse durante la última parte del día de la expiación? primeramente hermano el libro de memoria o sea donde están los pecados de todos hermano entonces la idea es la siguiente con los libros generales tienen que abrirse y con esos libros Dios le va a mostrar a los impíos por qué razón se perdieron ¿qué va a mostrar el señor hermano con el libro de los hechos diarios de la vida? Dios le va a mostrar a los impíos tú no te estás salvando por esto en el día tal fuiste a la iglesia y se habló de esto y se le pidió mediante una oración que abandonaran el pecado y tú no quisiste entonces cada quien va a comenzar a ver en su propia mente todas las oportunidades que tuvo de arrepentirse y no se arrepintió ¿cómo va a convencer Dios al pecador? con el libro de memoria ¿y por qué tiene que abrirse ahora el libro de la vida? porque hermano el libro de la vida es ahora el señor se da la vuelta y le dice mira Satanás venga acá y ve ahora el libro de la vida y en el libro de la vida se le demuestra a Satanás por qué razón los justos están ahora gozando de la eternidad con un libro se corrobora la perdición de los impíos y con el otro se le restriega a Satanás en sus propias narices por qué razón los santos de Dios son dignos de participar de la vida eterna porque cuando hubo tiempo le echaron mano a la sangre de Jesucristo bendito sea el nombre del señor hermano todos los servicios al santuario hermano fueron diseñados por Dios para enseñarnos que Dios es justo en todo sentido Dios es justo hermano no tenemos por qué dudar de este asunto Dios no solamente es justo es clemente es misericordioso con todos nosotros el santuario en forma general nos habla de la justicia divina nos habla de la gravedad del pecado de la triste el triste fin del pecador del progreso de Satanás de su maldad y una cosa interesante del santuario hermano es que el santuario nos enseña cuál es el verdadero significado de la vida el santuario nos enseña que en este mundo lo que vale es vivir para Dios el resto hermano no tiene ninguna importancia cuando ustedes tengan tiempo si es posible esta noche leanse el salmo 73 y en el salmo 73 ustedes se van a dar se van a dar cuenta de una situación que vivió David el rey David que es la misma que hemos vivido nosotros en cualquier momento de nuestra vida dice en el salmo que David pasando por una mala situación comenzó a ver la prosperidad de los impíos la prosperidad de los impíos dice yo soy santo dedicado a Dios estos no son santos pero progresan todos los días donde ponen cualquier inversión se les multiplica ve también la arrogancia de los malos como se se apoyan unos a otros veía David el poder de la maldad el gozo de los malos como vivían en satisfacción fuera de Dios las riquezas de los impíos que andaban en malos caminos hermano todo eso lo describe David en el salmo 73 pero cuando David llega al santuario y logra captar hermano el significado de la expiación y David comienza a ver en el santuario más allá de lo que ven nuestros ojos hermano ese hombre comprendió que en este mundo no vale ninguna prosperidad a menos que esa prosperidad venga del Señor si el impío prospera si a los narcotraficantes hermano le va súper bien en su negocio no tengamos envidia de eso hermano no tenemos envidia pero hay algunos que de pronto se siente tentado ¿no? y no estoy hablando mentira ¿saben? no estoy hablando mentira he conocido gente de nuestra iglesia que por mala situación en vez de esperar en el Señor se han metido en el narcotráfico conocí a uno en Nueva York hace muchos años y yo lo conocí personalmente pero una vez me dijo su propia esposa como fue el triste fin de su esposo un muchacho que había estudiado teología que estuvo varios años en el ministerio vino a Estados Unidos buscando el sueño de la libertad y la prosperidad y hermano las cosas iban de mal en peor pero un día le ofrecieron un buen negocio y en poco tiempo se iba a ganar una cantidad enorme de dinero justamente lo que andaba buscando y se enredó tanto me dijo la esposa que cuando salían de la casa lo primero que veían por el retrovisor era una limoncina que le seguía día y noche las cosas las cosas se complicaron tanto que ya el hombre estaba tan comprometido que ahora le exigían alto dinero que pagar y hermano las cosas fueron todavía más allá este muchacho hermano se vio metido en asuntos de satanismo y me dice la señora que a veces oía como alguien con las uñas rascaba la puerta de la habitación y ella entonces toda nerviosa con el pelo todo erizado abría la puerta y veía demonios en su propia casa girando en la sala la mamá tenía que levantarse y clamaban al señor abrían la biblia a medianoche a clamar para que el señor sacara esos demonios de su casa pero ahí estaba hermano estaba el punto de contacto el marido todavía no seguía con sus asuntos y me dice la esposa el fin de mi esposo fue terrible fue a cobrar una plata que le debía el hombre no quiso pagar sacó una pistola le dio un tiro en el estómago él como pudo también sacó su pistola y le dio un tiro al hombre yo estoy hablando de estas cosas un poquito crudo hermano pero es para que los muchachos entiendan también que no vale la pena meterse en los negocios sucios de este mundo me dice la esposa hermano que él salió todavía botando sangre atravesó mire esta es la ironía atravesó parte de una iglesia adventista y dejó en esa iglesia manchas de sangre cuando llegó al carro murió definitivamente ahí colapsó la vida de él hermano y le voy a decir una cosa no es la primera vez que sucede esto nosotros hermano no podemos sino confiar en la bondad del señor el santuario ha sido diseñado para que entendamos que este mundo es pasajero este mundo hermano estamos por poco tiempo lo importante es andar en los caminos del señor una fidelidad 100% el santuario nos habla de un tierno cordero que dio su vida por nosotros y que esa sangre hermano todavía está esperando por nosotros para que nosotros vayamos arrepentidos los impíos serán sacrificados porque no aceptaron el sacrificio del cordero usted y yo merecemos ser crucificado descuartizado que nos devoren las aves rapiñas pero hermano ya eso no va a ser posible porque ya Cristo pagó el precio de nuestros pecados pero el que no se arrepiente el que quiere continuar con su pecado señores tendrá que hacer su propio sacrificio no porque va a expiar su propio pecado sino porque el fin del pecado es la destrucción total Dios quiere hermano que todo lo que hemos dicho en esta mañana nos ayude a reflexionar recuerden estamos en este mundo por poco tiempo en cualquier momento la vida se nos escapa y si no estamos en paz con Dios nuestro fin señores va a ser un fin espantoso ahora es el tiempo aceptable para venir al Señor yo quisiera preguntar por última vez habrá aquí alguna persona que solamente levantando su mano diga Señor aquí estoy yo ayúdame a mejorar mi vida a cambiar para ser salvo y no tener un fin espantoso Dios te bendiga mi hermana Dios te bendiga también Dios le bendiga a ustedes aquí también habrá otra persona hermano Dios le bendiga también Leo nuestros hermanos de paseo hermano Dios bendiga a la iglesia y aprovechemos que la sangre del cordero todavía está funcionando para nosotros el brazo de Jehová no se ha cortado para salvar a su pueblo oramos Señor te damos muchas gracias por la bendición que nos has concedido de continuar con este tema del santuario y el día de la expiación prepárenos para la última parte que tendrá que ver con la glorificación y oh Dios que podamos cada día entender más que en este mundo nuestra única seguridad está en dichar nuestra suerte con Cristo cuida Señor cada persona que levantó su mano y hay aquí algunas personas que no han sido bautizados en la sangre del cordero te ruego por ellas para que no sea demasiado tarde y puedan aceptar a Cristo hoy que hay salvación gracias Padre por escucharnos en el Santo y glorioso nombre de Jesús Amén